Bienvenidos una vez más. Para hacer este paisaje con un gatito y un león trazamos una línea horizontal. Yo estoy usando un lápiz 4B, pueden usar un 2B o cualquiera. Un óvalo, un círculo y le agregamos las patitas. Vamos a replicar lo mismo abajo, pero en vez de un óvalo, un rectángulo y un círculo. Y ahí podemos tener la silueta un poco desfigurada de un león, pero no importa. ¿Por qué? Porque está reflejado en el agua. Al gatito lo remarcamos bien, le hacemos una curva sobre su lomo, le agregamos las orejitas que pueden ser un triángulo. A la línea horizontal la trazamos un poco más oscura, le damos más oscuridad también al reflejo en el agua. Y vamos a crear una superficie toda homogénea con un algodón. En el centro, de abajo hacia arriba en el agua, le agregamos pastos apretando un poquito el lápiz, algunas florcitas. Y ya tenemos nuestro gato caminando. Le podemos agregar unas nubes muy, muy, muy finitas, así siempre en horizontal y apretando menos el lápiz. Lo importante acá es que haga mucho contraste, que esté la luz, que esté también la luna y la oscuridad de ellos dos. Nos vemos en el próximo.